...dinerentes al funcionamiento inmediato y cotidiano de la Liga, que no se puede prescindir de ellos ni un minuto. El tesorero y la secretaría. La presidencia y el primer vicepresidente, que eso es el señor Chilo Tellenas. A partir de ahí ya nos tomaremos los días que fueran necesarios para estructurar un equipo de trabajo que convierta a la Liga en un team exitoso. ¿Los nombres de esas personas? El tesorero fue ratificado el señor José Inbusto. La secretaría va a ser ocupada por primera vez, y eso quiero que lo resalten, primera vez en la historia de la Liga una mujer entra a la Junta Directiva y es la doctora Ana Yudí Alba. Alma Iglesias. Secretario. La secretaría ya dije, el tesorero también dije, y el primer vicepresidente es Chilo Tellenas. Lo demás será organizado en el camino, atendiendo a los planes, a la planificación de estrategia que tiene la Liga. ¿Se queda afuera del juego, Jorge? Es un muchacho que ha demostrado tener mucha inquietud, mucha iniciativa, y creo que es un elemento a tomar en cuenta, un factor humano. Por favor, vamos a tratar de identificarnos. César. César Marchena de Leantillas, ¿algunos cambios de inmediato en su nueva gestión? Bueno, fíjate, cambios habrá muchos, lo que no podrán ser de inmediato, pero sí en el futuro inmediato. ¿Podría reaccionar? Sí, cómo no. Hay que discutirlo en el seno de la Junta Directiva, pero vamos a organizar comités de trabajo por áreas, comités de governabilidad, comités de finanzas, comités de operaciones, comités de mercadería comercialización. El trabajo de la Liga tiene que ser un trabajo en equipo, y tiene que seccionarse en equipos de trabajo para que pueda ser eficiente y abarcar al mismo tiempo todo el terreno que hace falta. Tenemos poco tiempo para el próximo torneo. Y queremos, una de las metas que tenemos en esta Junta Directiva es convertir al béisbol en un pasatiempo del año entero. No vivir divorciados de la fanaticada, del pueblo en general, y que nos reactivemos solamente en octubre cuando se canta playoff. ¿Campenada de sede de la Liga? ¿De sede? ¿Tendrá otra sede fuera del Estadio Quisqueño? Aspiraciones tenemos. De que la Liga tenga una ubicación y una casa un poquito más a los niveles de los tiempos, a la misma nivel con que uno se maneja con otras instituciones. Todos conocen las oficinas, por ejemplo, de la MLB aquí en la capital. Pero es obvio que todo va a depender del presupuesto que tenga la Liga y en su momento. No nos apresuremos porque tampoco queremos tomar pasos, ir delante de la carreta, como dicen. ¿De qué tiempo tiene usted la Liga? Desde el 2011 estoy en la Junta Directiva. Y hablando de la Ciencias Nacionales, me gustaría saber si ya tiene una fecha para el sorteo de Novato que debería ser de la primera supervivencia. Sí, yo tengo entendido que eso fue resuelto ya hace mucho tiempo en la Junta Directiva. Previa recomendación del Comité Técnico. Y obviamente que son cosas institucionales que no van a cambiar. Entonces, ¿todavía podría darle más detalles sobre la fecha del sorteo? ¿Qué tal es el 13? Sí, el segundo miércoles de septiembre, el día 13. De acuerdo al reglamento bien. ¿No? Miércoles del septiembre. Día 13, ¿qué es exactamente el 13? Así lo establece el reglamento bien. ¿Iguales y claros? Hasta ahora no puedo decir el lugar porque estamos trabajando lógicamente con la recopilación de los jugadores. Esos aspectos técnicos están definidos. Los sorteos, el calendario. La Liga ha seguido trabajando y ha seguido funcionando. ¿Alguien más? ¿No la página web de la Liga? ¿Cuándo la van a...? Esa es de las prioridades que tenemos. No solamente la página web, sino insertar a la Liga en el mundo de las redes. Yo pienso que vivir de espalda eso, nunca ha sido la intención de la Liga, vivir de espalda eso, pero creemos que tenemos que darle prioridad a eso. Incluso tenemos que entrar en contacto con la fanaticada, con el pueblo en general a través de las redes y que se sientan en identidad, en pertenencia con la Liga. No podemos sustraernos eso y eso tiene prioridad para esta Junta Directiva. Ya se está trabajando en eso.